Gloria a Jesús que quieran celebrar otro año más de aniversario, ¿verdad? Que han animado a los encargados de esta comunidad, que han animado con fuertes aplausos, hermanos. Dios que te voy a chingar a nuestro hermano Tomás Huarchaj Rosario que le quitarle a los Estados Unidos como uno también a su querida esposa, la hermana Manuel Atum con fuertes aplausos a estos hermanos ¿verdad? Dios que te voy a chingar y que esté mal bajo una mamba para honrar más el dulce nombre del Señor Dios que te voy a chingar y que te voy a chingar y que esté mal ¿verdad? Bendiciones siempre a los hermanos que colecten la coordinación Dios que te voy a chingar y que esté mal como uno también a los hermanos Dios que te voy a chingar y que te voy a chingar y que te voy a chingar y que esté mal que te voy a chingar y que te voy a chingar y que te voy a chingar y que esté mal corazón que acá ya la alabanza porque en machetas que acá no ofrecer alabanza sino que es Cristo Jesús que acá ya huile acá alabanza hermanos, esta hermosa alabanza que acá en cantar sigamos adelante esto va para animar a esta comunidad Virgen de Candelaria sigamos adelante ánimo comunidad para seguir adelante siempre sigamos adelante en la obra del Señor venga lo que venga la vida de un espiado siempre llega a momentos difíciles momentos de dificultades pase lo que pase pero oiga estos problemas son pasajeros sigamos pero mal es Cristo que es justo para no crecer pero es para que se le va en la obra del Señor hermanos y hermanas sigamos sigamos adelante si es el enemigo quiere destruir tu vida pero jamás podrá con la ayuda del Señor a todos los seguidores que te gustan por su ánimo por su ánimo sigamos adelante sigamos dígalo dígalo con todo tu corazón sigamos adelante si es el enemigo que te gustan yo te seguiré el Señor sigamos adelante la vida que te gustan y la paz el nombre del Señor sigamos por su ánimo 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 Es la obra del tesoro Venga lo que venga Pase lo que pase Para que te cierre, hermano y hermana Y la mortalidad El hombre de Dios Y la hermosa y la gloria Aunque con lucha No te quiero saber yo, Capito Aunque con prueba Siga por tan el amor El hombre del Señor La última vez Aunque con luz Tu pieza declara bajo Ya no me haría mucho Que es que yo, hermano Alguien compré Que va De mis caminos Y yo sigo grande Digamos, dale la dulce En la obra del tesoro Con la lucha Con la de pruebas Hermanos y hermanas Que va Que va De mis caminos En la vida Que va De mis caminos Y yo sigo grande Que va De mis caminos Y yo sigo grande Y yo sigo grande Adelante Adelante Y yo sigo grande Y yo sigo grande Adelante 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 Y yo sigo grande Amor En la obra del Señor En el consejo que se le da Venga lo que dé Te pago de la sangre En el de mí todo fue nada en la gente Pase lo que pase Yo sigo adelante En la obra del Señor Aunque con lucha Sigo firme, sigo firme Aunque comprueba En la obra del Señor Yo sigo adelante En la obra del Señor Aunque con lucha Yo te seguiré Aunque con el dolor yo te seguiré Aunque con el dolor yo te seguiré Aunque con el dolor yo te seguiré No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Aunque con el dolor yo te seguiré Aunque con el dolor yo te seguiré 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 Y te dejaré Que te seguiré Y te seguiré Y te seguiré El Espíritu Santo que te va a consolar para la casa de mal día a día Por eso, cada vez confiar más en Cristo que en sus hermanos Más de alguien que guardarse en esta hora Deje encontrar momentos difíciles Quizás deje encontrar enfermedades Pero en medio de esta enfermedad En medio de esta prueba En medio de esta situación Este siguiente alabanza que acaba de cantar para la honra y la gloria de Dios El cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará Más tu palabra no pasará No, no pasará Más tu palabra no pasará Más tu palabra no pasará ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 El Espíritu Santo 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 Chayate un mejor aplauso a Cristo Jesús en esta hora Que tu en la cabeza, aleluya, yo lo presencia de Dios Mucho ánimo en este lugar Que can animar la comunidad Virgen de Candelaria Van a seguir adelante con Cristo Jesús Cantar las alabanzas Ministerio, unción del Espíritu Santo Valdios, chechle, acompañamiento Cantar, amén